Bueno, una de las ideas que ha surgido en el ámbito del municipio de Córdoba tiene que ver con que los vendedores ambulantes, los manteros de la peatonal se incorporen a los feriantes, aquellos que una vez por semana van recorriendo distintos lugares de la ciudad de Córdoba los domingos, por ejemplo, en San Vicente y allí se habría hecho una prueba piloto también otra de las ideas es que se instalen cerca del Museo de la Industria en barrio General Paz, allí irían a molestar, si cabe la expresión molestar a un hipermercado importante que está ubicado en la zona el segundo título tiene que ver con una legisladora radical que se llama Laura Montero, es de Mendoza ¿y sabe lo que ha propuesto? ¿qué propuso? más que proponer está exigiendo por una carta de documento primero propuso, como lo respondieron, mandó una carta de documento para decir, señoras y señores, si el Estado tiene plata para hacer seis, siete, ocho, le pedimos a la televisión pública que también haga un seis, siete, ocho para la oposición hoy, algunos que han revisado, se han desayunado y aparentemente es así que la AFIP ha revertido su postura respecto a los dólares ahora hay una opción donde dice otros destinos no especificados que no sean para viajes, etcétera y usted puede entrar allí y aparentemente hacen un análisis y usted podría llegar a comprar si su patrimonio lo permite dólares al precio oficial tengo algunas más, si usted quiere después como mejor prefiera una más, Alacia, sin ánimo de molestar una más ni de incomodar una más y no pedimos más una más y no pedimos más no haga que haga como Luna Day y dígale pertenezco porque ella es viejo y la Sota ha estado desfilando si cabe la expresión también por distintas emisoras de Buenos Aires en todas ellas ha señalado la nación nos debe, la nación nos debe está haciendo un marketing para evitar de esta manera presionando ir a la Corte Suprema de Justicia porque todavía no va a ir a la Corte Suprema de Justicia por el dinero y señaló tenemos que hacer esto porque en el año 2011 Schiaretti hizo un acuerdo claro y esos mil 40 millones que había que pagar se olvidaron dijo con una ironía muy particular el gobernador de Córdoba entonces con los mil del año pasado más los 600 de ahora le vamos a tener que hacer recordar esto lo digo yo a través de la Corte Suprema pero esa es la manera que está utilizando para tratar de no llegar a esa última instancia la Corte Suprema de Justicia